Bienvenidos a la fecha número 12 de NASCAR Toyota Series, la Puebla 240 kilómetros o segunda vez en el año. Tocamos una de las pistas más rápidas del campeonato, quizá la más rápida que tenemos en el calendario, por lo cual representa un reto muy importante para los pilotos. Quizá la única pista, si no es bueno, los pilotos nos podrán aclarar adelante, quizá es la única pista donde se puede ver el drafting o que los pilotos corren en tandem cuando se van yendo en la sección uno detrás del otro. Y pues eso es uno de los motivos, independientemente, como siempre, el campeonato. Anda por aquí, José Luis Ramírez, muy bien. Héctor Aguirre, Hugo Leveras, de Roberto Pardo, de Alberto Pardo. Ahí es el que le faltó Fernando Pío. Ahí es el que creo que lo voy a hablar. Pero bueno, no voy a hablar. Bueno, me da muchísimo gusto, les deseo que tengan una muy buena competencia, que ganen. Los felicito que siguen corrientes y ganen con la escuela.